Ahora ya no va bien Esa otra pick-up pintada Es que hay mil pick-ups pintadas Están todas pintadas Sí, están todas, creo que ese era el modelo Es el vaso Oye, ¿qué tal? ¿Puedo estar con los coches de choque? ¡Qué una mujer! Esto es típico Si no lo vemos nada en la ciudad Sigue Autocar Esto de la derecha es un instituto Sí O colegio, bueno, alergio, bueno, algo así Algo así ¡Tres, tres, tres! ¡Hierabó! 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 ¡Nela! ¡Nela! ¡Credo! ¡Credo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren!